Gracias Cristo porque tú eres bueno, te alabamos Señor Porque tú eres bueno, porque para siempre Tu misericordia es cada mañana al despertar Sé que en ti puedo confiar, que existiré es por tu gran fidelidad Acompáñeme a cantarle al Señor y a decirle porque tú eres bueno Porque tu justicia, justicia eterna es Y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré Por tu senda de justicia guíame Porque tú eres bueno, porque tú eres bueno Porque para siempre tu misericordia es cada mañana al despertar Sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad Con tus propias palabras, dile al Señor lo bueno que él ha sido en tu vida Levanta tu voz y dile al Señor, gracias Cristo Gracias Señor porque tú has sido bueno en mi vida Gracias porque tu presencia habita cada día en mi corazón Señor Y por eso hoy tengo la libertad de poder levantar mis manos Y expresarte mi gratitud y decirte que tú eres lo más hermoso Que ha podido tener mi vida Señor Vamos a cantar una vez más y a decirle que tú eres bueno Porque para siempre tu misericordia es Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar Es que tienes por tu gran fidelidad Y cada mañana al despertar Sé que en ti puedo confiar Es que tienes por tu gran fidelidad Gloria a ti Señor Gloria a ti Señor